Cuando el sol se escondió y las estrellas empezaron a brillar en la oscuridad de la noche, las bailarinas se fueron a acostar. Bueno, seguí practicando, Marta, le dijeron. Y nos venís a ver cuando estés lista. Marta continuó ensayando hasta muy tarde esa noche. Giró cien veces y las cien veces se tropezó. No importa, pensaba. Ya va a salir. Con ese mismo ánimo se levantó la mañana siguiente. En vez de correr a ponerse al sol sobre su tibia roca, decidió volver a intentarlo. Saltó, giró y ¡pam! Dio un pasito, luego otro y ¡bam! Una pirueta y ¡ay, ay, ay! Metía tanto ruido con sus caídas y tropezones que pronto se vio rodeada por muchos vecinos curiosos que querían saber de dónde venía tanto escándalo. Las ranas bailarinas también se acercaron a mirar. Se llamaban Dalila y Dalula y eran hermanas gemelas. Los animales siempre las confundían porque se parecían más que dos margaritas y se vestían con tutúes del mismo color. Parece que no sirves para ser bailarina. Le comentó a Marta la rana Dalula. Eres demasiado torpe. Mejor busca otra actividad. Agregó Dalila. Volando se acercó Reina que también opinó. A veces no somos capaces de hacer lo que quisiéramos, Marta. No porque te guste bailar vas a poder ser bailarina. Inmediatamente el resto de los animales empezó a discutir. ¡Oh! ¿Tú has visto su baile? La verdad que nunca me dirá. Es muy raro. Baila muy raro. Es muy torpe. No puedo creerlo. Es más torpe que yo. Algunos estaban de acuerdo y otros no. Desde una rama soleada se escuchó la voz de una lagartija que decía. Marta, las lagartijas estamos hechas para tomar sol, no para ser bailarinas. Vuelve a tu roca. Marta no hizo caso. Tenía la cabeza llena de chichones morados de tanto darse contra el suelo. Y sus codos y rodillas estaban adornados de costras, pero continuó ensayando. Voy a seguir hasta que me resulte el giro. Pensaba cada vez que se tropezaba. Así estuvo hasta que volvió a oscurecer. Después vino el día, y la noche, y el día otra vez. Pasaron tantas lunas por el cielo que el resto de los animales perdió la curiosidad en las caídas de Marta. Y ella, una y otra vez, se volvía a levantar. Una tarde, se pisó tan pero tan fuerte la cola que se le separó del cuerpo. ¡Mi cola! ¡Se salió mi cola! Quedó tirada en el suelo, mezclada con el pasto tierno y las hojas verdes de algunos arbustos. Para las lagartijas, no hay nada peor que quedarse sin cola. Se sienten muy avergonzadas, como si estuvieran sin ropa. Por eso, se esconden en una oscura caverna hasta que les crece una nueva. Marta, en esta ocasión, no buscó ninguna cueva. Tenía que practicar si quería ser bailarina. Volvió a sus ensayos a pesar de todo. Ahora que no tenía con qué tropezarse, los giros deberían haberle salido fácil. Pero no fue así. Más bien, sucedió lo contrario. Ni siquiera le resultaban los pocos saltos que había aprendido. Parece que necesito mi cola, reflexionó sorprendida Marta. Voy a tener que usarla. Cuando le creció, Marta pudo hacer lo que se había propuesto. En lugar de brincar tratando de evitar su cola, se sentó y giró sobre ella. Levantó todas sus patas y siguió dando vueltas, vueltas y más vueltas. Tanto que hasta se mareó un poco. Después de mucho girar, Marta corrió donde las bailarinas a mostrarles lo que había aprendido. Se había puesto el tutú nuevo que tenía guardado para esta ocasión. Miren, miren, miren bailarinas, miren lo que puedo hacer ahora. Está bien, veamos lo que sabes. Le sonrió Reina con un poco de lástima. No creía que Marta hubiera aprendido a bailar. Vamos a perder el tiempo. Groban las ranas malhumoradas. Déjenla tratar al menos. La defendió la chinita. Entonces Marta comenzó su danza. Al principio, las bailarinas se quedaron mudas de sorpresa. Pero luego gritaron un ¡Oh! de admiración. ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Aprendiste! ¡Sí! ¡Ya sabía! ¡Oh! ¡Maravilloso! ¡Majestuoso! Los vecinos se acercaron y pronto el coro se puso a tocar su música. Marta bailó como nunca lo había hecho en su vida. Con su cola se daba fuerzas para saltar más lejos y para girar en cada pirueta. Todos estaban asombrados. Cuando terminó, Marta sintió los aplausos venir desde cada rincón del parque. ¡Bien! ¡Bravo! Los pájaros desde sus nidos batían sus alas. ¡Miren! ¡Miren sus movimientos! ¡Impresionante! ¡Impresionante! Nunca antes he visto en mi vida. Los piringuines hacían sonar sus colas desde la pileta. Y las libélulas habían escrito ¡Bravo! en grandes letras sobre una nube. Hasta sus compañeras lagartijas habían abandonado sus puestos al sol para ovacionarla. Las bailarinas también aplaudían. Y Marta supo que se había convertido en una de ellas. ¡Lo había logrado! Tomó delicadamente su tutú, se inclinó y con una gran sonrisa hizo una reverencia a su nuevo público. ¡Gracias!